y pues muy buena la la nota de Leopoldo es muy puntual, muy precisa, en efecto, estamos trabajando ya para colocar toda una una serie de vallas que permitan delimitar un perímetro que él ya definió perfectamente bien, en donde nosotros al término de cada una de esas vallas en las avenidas más relevantes que se llevan a la Basílica de Guadalupe a partir del día de mañana, estaremos orientando a aquellos peregrinos que están llegando seguramente porque no tienen la noticia de que el Papa ya dio una indulgencia plenaria para que quienes celebren a la Virgen en su casa tengan ese ese don, esa bendición especial que otorga el sumo pontífice de la Iglesia Católica, pues les podamos orientar y decir que pueden seguir a través de la televisión abierta, la televisión privada, de la radio pública y privada, de la propia plataforma que la Iglesia Católica ha puesto a disposición de su feligresía prácticamente desde que inició la pandemia, cuando iniciaron ese proceso de misas a distancia, pues eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo a partir de la primera hora de mañana. Por lo pronto informarte que hemos desplegado más de dos mil mantas monumentales en donde se está informando a la gente que está cerrada la Basílica del día diez de diciembre al trece y también esta misma información que pueden seguir las actividades a través de diferentes medios y estas las estamos colocando en las centrales de autobuses en las terminales uno y dos del aeropuerto en este las entradas de las carreteras a efecto de que la gente también se entere desde antes de lo que puede ocurrir y así pues que llegue a los límites de la valla perimetral que estamos haciendo de esta zona que llegue lo menos gente posible y comentarte que me están dando en este momento el número del conteo que se tiene son siete veintiséis todavía quedan algunos minutos para el cierre de las previsto a las ocho de la noche a este momento lleva visitados diecisiete mil trescientos cuarenta y tres personas tomando en cuenta que son varias las puertas por las que entran la cifra que Leopoldo nos mencionaba es la que gente que entra por el puente papal que es la calzada de Guadalupe y la entrada principal a la basílica pero hay otra gente que puede entrar por la parte del pocito por la parte del cementerio por el propio estacionamiento y la plaza mariana e y el total que tenemos son diecisiete mil trescientos cuarenta y tres si ha habido una disminución ya lo estamos con corroborando porque o fiesta importante para la basílica es ocho de diciembre por una la fiesta de la inmaculada concepción de María y prácticamente a partir de ese día comenzaba a incrementarse y definitivamente al el día de ayer ocho de diciembre no se llegó a los números que se tuvieron el año pasado eso quiere decir que el mensaje de todas y todos está llegando a donde tiene que llegar para que se celebre a la a a quien se considera la patrona religiosa de este país en casa. Pues Alfonso te agradezco mucho el esfuerzo hay un despliegue de seguridad en donde interviene el gobierno de la Ciudad de México desde luego la alcaldía Gustavo Madero cuántos elementos han sido desplegados cómo está qué papel está jugando la Guardia Nacional. No en este momento mira la Guardia Nacional tiene una este este un cuartel precisamente en la Gustavo Amadero entonces evidentemente nos va a apoyar en la cuestión de lo que es la vigilancia que está llevando a cabo fundamentalmente en las áreas altas de Cuauhteteque, etcétera. Quienes vamos a estar alrededor de la valla son aproximadamente dos mil cien elementos de policía orientadora que es así como nos hemos preparado para ello son ochocientas diez personas de protección civil personal de la alcaldía nosotros seremos unos dos cientos en fin no tendremos la gente suficiente para estar en cada boca calle para poder orientar hacia la a las personas que quisieran ingresar a la basílica y explicarles el por qué no es posible en esta ocasión en el año veinte veinte y darle las alternativas para poder dar seguimiento a los diferentes cultos, ritos y celebraciones litúrgicas que la iglesia ha preparado para a distancia celebrar esta festividad de la aparición. Por último Alfonso, si me permites, hay algún operativo relacionado con el partido de ida de la final del fútbol mexicano en el estadio de Ciudad Universitaria porque el domingo cuando los Pumas lograron la hazaña lograda, ya lo vamos a comentar, había gente que no puede entrar al estadio, que no entró al estadio, desde luego que está prohibido, pero afuera había gente sin tapabocas y estaba en una convivencia. 540 personas es el número exacto de seguidores de uno de los equipos y pues mira, vamos a pedirle a los en las grandes figuras de los equipos que van a contender que inviten a sus seguidores a que disfruten desde casa el el partido y que porque a mí eso es algo que me parecía interesantísimo, el partido era muy interesante desde la televisión y ellos no lo estaban viendo. Tienes toda la razón, no vieron lo la emoción que significó remontar cuatro goles, en fin, y allá afuera, pero estaba con el corazón, ya sabes que mi corazón azul es y siempre te querré, ¿No? Eso que ni que, pero si es increíble, o sea, haberse perdido un partido tan intenso por estar acompañando desde la distancia al equipo cuando lo podían haber hecho, además hay que recordarles que el rating cuenta. Pues que todo salga bien con el con con la Basílica de Ogalupe, que todo salga bien en torno al estadio de Ciudad Universitaria, Alfonso Suárez del Real, estamos muy reconocidos contigo por este apoyo. No, al contrario, gracias Pepe, un placer y un saludo a todos sus seguidores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx de Ciudad Universitaria, Alfonso Suárez, de Ciudad Universitaria, Alfonso Suárez,